muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy valitor y hoy estamos de nuevo con jazz 5 después de haber jugado prácticamente unas 30 horas al juego vamos a hacer un análisis de si merece o no merece la pena el juego qué fallos le podemos ver al juego qué puntos de mejora y qué cosas con las que no estoy de acuerdo en absoluto dentro del juego vale una superada la primera fase la fase de iniciación del juego y bugs porque han aparecido muchos bugs en el modo campaña concretamente hay veces que no podemos seguir a un acto determinado y se nos queda ahí bloqueado el progreso de la misión la solución inicialmente es sencilla es fácil no es complicada es simplemente como te guarda puntos de control según vas terminando actos o partes de la misión pues simplemente puede reiniciar una misión nueva desde ese punto de control y entonces te saltas por así decirlo el bug que pueda tener el juego pero es una lástima que nuevamente las compañías no testean los juegos como es debido el resto me ha gustado el resto me ha gustado en general el juego me parece genial me parece un juegazo me parece buenísimo y si merece y mucho la pena comprar el juego y disfrutarlo vale en los bugs del modo campaña pues supongo que los terminarán teniendo que arreglar aunque como digo no me gusta en absoluto que cada vez más nos tomen por tontos a los gamers nos tomen por testers a los gamers porque no lo somos nosotros nosotros ya compramos un producto hecho terminado no tenemos que testear un producto que quieren sacar al mercado en una fecha determinada vale lo digo por el modo campaña en lo demás el juego me ha encantado el juego corre técnicamente muy superior a muchos juegos la verdad que está bastante bien se siente una optimización de hecho que está hecho juego para consola pero también se adecua y mucho a todas las posibilidades del pc en este caso a 4k a todo lo que queráis en este caso el juego técnicamente está muy muy bien la verdad como sabéis hay muchas modalidades de juego de las que ya hablamos un poquito pero si me gustaría hablar primero sabéis que el juego tiene dos versiones la estándar y la ultimate la diferencia cuál es hay dos diferencias importantes la estándar o la última y mejor dicho tiene dos personajes más que vienen del mundo de halo vale que son emil una emil y kate creo que son los dos personajes que vienen del mundo de halo esos dos personajes pues pues están la verdad que bastante bien merece la pena tener esos dos personajes aunque también tengo que reconocer que hay pocos personajes en el juego o sea deben ir aumentando más personajes porque de momento hay poco para ser un jugador con tantas opciones va a ser un juego perdón con tantas opciones multijugador pvp etcétera sería conveniente más personajes más personalizaciones de las armaduras y más personalizaciones de las armas y ahí vamos a ir a un poco a ese tema cómo se personaliza y cómo funciona todo eso dentro del juego vale porque una cosa es yo saco un juego completo te lo vendo y luego saco añadidos y otra cosa es voy a sacar un juego le voy a quitar cosas que voy a vender por más dinero o lo peor de todo voy a ralentizar la progresión del juego para vender algo y ahí ahí es donde tiene el punto más negro este juego y porque donde tiene el punto más negro porque si ustedes van a vamos a ver aquí tenemos la tienda vale en la tienda me parece fenomenal que vendan skin gestos cada uno que compre lo que le dé la gana vale porque eso 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 realmente es opción de cada uno no es pay to win con lo cual las mejoras que pueden comprar por dinero son puramente cosméticas pero también venden esto y aquí está lo que para mí es un problema estos bus esto te aumenta en este caso cada cosita dura un día y te aumenta el doble la experiencia y no son baratos precisamente no son baratos precisamente hay bien las monedas que tienen vale las monedas que los juegos pues mil doscientas monedas que sería un bus de 30 días vale si yo le doy a comprar si voy a comprar y bueno me dice que tengo dinero suficiente tatata quieres comprar fíjense yo estando en colombia vale que lo que estamos hablando prácticamente es de a ver no viene aquí al dinero lo tenemos aquí pero el dinero lo tenemos aquí a mí me viene el peso el dinero ya en pesos colombianos pero fíjense que mil mil vale la cantidad de mil con la que no llegamos al bus mensual serían un equivalente a 20 mil pesos aquí en colombia que sería un equivalente a aquí a siete dólares más o menos ocho nueve dólares vale que en realidad terminan siendo 12 o 13 porque como son mil doscientos pues tienes que comprar un pack de aquí o sea tendrás que comprar aquí con lo cual serían 30 mil pesos con cual serían unos 11 12 dólares ya por un el problema no sería que si yo compro esto voy a acelerar mucho la progresión el problema es que la progresión que han puesto en el juego es absurdamente lenta es tremendamente tediosa y lenta si te vas a donde tenemos aquí al recorrido el recorrido es una serie de recompensas que te van a dar según avanzas en el juego o sea según tú vas avanzando aquí y vas obteniendo títulos de oficiales pues yo aquí ahora mismo soy cabo tercero cabo tercero con 30 horas de juego o sea imagínense para llegar aquí que ya te dan un personaje aquí te dan un personaje que es este vale o aquí te dan otro personaje de estos de la colmena de los de la colmena aquí te dan una armadura invernal de este personaje de del que no deja de ser un record es un recolor o sea tienes que matarte meter 500 horas o más para conseguir un recolor señores los premios son lentísimos aquí tienes una que hay que lo que le ponen es un pañuelo y unas gafas y ya o sea y es otro skin que le ponen un pañuelo y unas gafas y finalmente si llegas a general te dan el skin de un arma vale en este caso te dan el skin de estar vale me parece absurdamente lento es como si en vez de decir para en ustedes 10 dólares por un pase de batalla y van obteniendo cosas es pagan ustedes 15 dólares por un acelerador del pase de batalla para poder obtener las cosas porque si no no van ni a dormir porque es lentísimo si además vamos a la parte de las medallas que está aquí vale para obtener esto que viene aquí la recompensa de la armadura invernal de kate que es un recolor un recolor fíjense todo lo que hay que hacer yo en 30 horas reanima 70 compañeros ahora mismo a 59 pero realiza 50 ejecuciones yo he hecho dos 150 más o menos es relativamente sencillo pero es complicado pero miren esto mata 9.000 enemigos yo en 30 horas he hecho mil matado a 1.877 o sea para llegar a 9.000 pues multipliquen multipliquen todas las horas que necesitan para eso aparte consigue 1.000 bajas dentro de la cabeza y este es el más fácil porque éste se hacen todos los modos que si nos vamos al modo héroes por ejemplo para obtener este skin de este personaje del que a mí me gusta bastante que lo único que tiene son unas gafas una gafas de sol fíjense consigue 500 bajas de tiro a la cabeza con marcus en horda consigue mil ayudas con jack mil ayudas con jack jack que casi nadie lo quiere utilizar porque es más aburrido que usar un personaje pues que tiene de dos patas y dos dos patas y dos brazos o sea que tiene dos piernas y dos brazos mil ayudas bueno ejecuta 150 enemigos mata 500 o sea es brutal lo que te piden el modo horda es igual en el matacolmena es igual dices bueno este premio no mental esa no voy a hacer esto pero vamos a poner que a mí me interesaría este que es un personaje que también como digo lo dan en en el recorrido que hacemos la especie de pase de batalla que esa especie de batalla o el enfrentamiento vale que sería el pvp te dan puede ser una expresión te dan la expresión después de hecho un montón de cosas te dan una triste expresión para los personajes de la colmena conclusión el juego es muy bueno merece la pena comprarlo si de hecho yo compré la versión estándar ahora quiero pasar a la versión ultimate porque me apetece pero no me dejas sin o sea no voy a comprar la versión última estoy estoy mandando correos con ellos a ver si me lo arreglan pero en principio no me dejan pasar a la versión ultimate lo que el juego me gusta si tú lo compras gastas la versión estándar o la versión ultimate lo vas a disfrutar y mucho con los personajes que hay ahora todo el sistema de obtención que eso normalmente fideliza en un juego eso fideliza nos gusta mucho jugar y ir obteniendo premios en los juegos es parte del atractivo que tienen los juegos que tienen esa re jugabilidad constante la han hecho tortuosa o sea no se trata de decir voy a vender aceleradores para ayudar a la gente para que acabe el paseantes no se trata de decir voy a venderlos pero voy a hacerlo muy difícil para obligar a la gente a comprarlos cuidado eso son dos cosas diferentes y este punto no me ha gustado en absoluto pocos skins pocas cosas también puedes ir directamente a la tienda como decía yo va renovando cosas como cada dos días hay una renovación que se hace diaria y otra semanal por ejemplo aquí han puesto una expresión y aquí le queda un día para la semanal que pusieron la lan isleña que es un personaje un skin de un personaje tal más luego otros tantos en el precio del skin pues ya va con cada uno vale el precio del skin insisto en países como puede ser europa continentes como pues europa eeuu es un precio muy asequible en si nos vamos a hacer una américa como como directamente hacen la conversión del dólar y no la adecúan al poder adquisitivo del país vale pues termina siendo un poquito caro pero bueno es un skin el que quiera lo compra y el que no pues no vale no hay más historia por lo demás el juego es excelente el modo escape es divertidísimo ya pondré algún vídeo de él el modo horda me encanta me fascina yo estoy jugando mucho al modo horda voy a poner un vídeo del modo horda estilo ingeniero que se me ha fascinado me ha encantado estilo hacer todas las fortificaciones y tal vale y el pvp es muy bueno también yo no tengo un pin muy bueno no sólo por por residir en colombia sino mi proveedor es muy bueno en ancho de banda es muy bueno en tal pero es stv para el que lo quiero saber pero he visto que otros compañeros que tienen por ejemplo movistar aquí en colombia el pin les mejora cuidado no el ancho de banda ni la subida de que tiene y la subida de datos pero si le va a mejorar bastante el pin en este caso yo estaba jugando con un pin de 170 y un compañero mío que tenía movistar en este caso en la ciudad de medellín estaba jugando con un pin de 80 bueno eso a nivel de detalle en definitiva esto es lo que hay como digo la versión ultimate que no termine decirlo antes aparte de dos personajes incorpora un bus o sea un acelerador de experiencia de un mes vale con lo cual la versión ultimate también está muy bien por el acelerador porque insisto sin acelerador es tortuoso el juego es buenísimo pero ahí se han pasado mucho no me gusta nada eso que han hecho no me gusta nada cuidado con eso porque eso termina haciendo que la gente le duela y además que los le duela y no siga el juego y es que además insisto los gamers tenemos que saber unirnos y cada vez protestar más por este tipo de cosas que ya lo estamos haciendo protestar más porque son cosas que son abusos o sea tú ya estás pagando por un juego completo y no es un precio barato es un precio de un triple a como para que encima luego te vengan ralentizando la progresión para luego vender bus eso sí que no me gusta por todo lo demás un juegazo disfrútenlo de verdad es buenísimo yo me paso horas con él y no me entero y me está encantando mucho el gear 5 ya subiré más vídeos para que lo vayan conociendo y para que lo vayan viendo en definitiva pues nada un saludito de bari torcha o y y y y y